¿Qué es la Comisión de Edilicia? Buenas tardes, voy a proceder al registro de asistencia y declaración de COO. ¿Qué es la Comisión de Edilicia? Le diría al regidor Rigoberto, si continúa con el orden del día, por favor. La propuesta de orden del día es registro de asistencia y declaración de COO. Dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, aprobación. Cambio de especificaciones de la calle Hidalgo entre las calles de Pantaleón Leal y Santo Romo. Cuarto, procedimiento de ejecución de obra calle Hidalgo. Quinto, puntos varios. Sexto, clausura. Si están a favor de este orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, aprobación, cambio de especificaciones de la calle Hidalgo entre las calles de Pantaleón Leal y Santo Romo. Pues bien, dando continuidad a este proceso que se ha iniciado en relación a resolver la situación de la calle Hidalgo, en este punto le cedemos la palabra al síndico municipal, al licenciado Alfredo, pues para que nos explique la situación que prevalece en relación a aprobar el cambio de estas especificaciones. Gracias, presidente de la comisión. Arturo, por el uso de voz. Seré muy breve en este punto. En el año 2018, la administración pasada, aprobaron un dictamen, se generó un acuerdo, 641-2015, diagonal 2018, donde aprobaron una obra pública en la calle Hidalgo, denominada... Pavimentación de Piedra Pórfido y Renovación de la Red de Drenaje Agua Potable de 137 mililitros para rehabilitación del Centro Histórico en una primera etapa. Bien, la propuesta se está haciendo a ustedes, regidores, toda vez que se instauró un procedimiento de responsabilidad de parte de la constructora que realizó la obra y, como todos saben ustedes, tienen conocimiento de que, bueno, hubo una clara responsabilidad en la obra de ejecución de la obra y se instauró un procedimiento, PAS-001-2019, donde resolvemos, ya de parte de la sindicatura, una solución que es la que se está proponiendo a ustedes, que es el cambio de piedra pórfido a cambiarlo a concreto estampado, pero concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR diagonal igual a 45. Derivado aquí a dictámenes técnicos de obra pública que tienen ya sus manos, derivado también a pruebas que nos ha realizado obras públicas, que lo más conveniente o lo más acertado para esa calle, derivado a su tema hidráulico, derivado a también el procedimiento administrativo, porque conviene en los intereses del municipio, es el cambio a concreto hidráulico y toda vez que nos va a servir también para engrosar el expediente y mandar la auditoría para su revisión. Sí, especificamos también que nada más es el arroyo, es decir, arroyo vehicular, arroyo vehicular, que es lo único que se va a revisar, que se va a levantar y que se va a trabajar ahí. Las banquetas siguen igual, toda la imagen urbana. Aquí, pues la intención es que se aprueben estos cambios para poder dar solución a esa parte. Al no molestar la parte de las banquetas, pues las personas, el transgente, seguirá por ahí caminando. Si hay alguna observación. Regidora Carmelita. Muchas gracias. Una pregunta. Dado el corto tiempo que tenemos para que esta obra se lleve a cabo, ¿habrá alguna etapa de la construcción de la calle en que se pueda trabajar de noche o parte de noche? Aquí, por eso la invitación del arquitecto Raúl Barajas, de lo que nos expuso, lo que ha descrito, hay etapas en las que se puede trabajar de cierta manera. Si me lo permiten, podemos ceder el uso de la voz a Raúl de manera concreta para dar la respuesta a esta pregunta. Si están de acuerdo, levantar su mano, por favor. Gracias. Pues bueno, es una obra que va a estar a supervisión directa de obras públicas y junto con ustedes me voy a comprometer a sacarla en el menor tiempo posible. También es importante no afectar la salud de los que vivan cercas. En un momento dado, es importante también las horas de sueño de las personas que viven. Pero si es necesario una noche, dos, darle toda la noche lo hacemos. No hay ningún problema. Es poco material. O sea, esto lo vamos a hacer rápido. Creo que no necesitamos meterle tiempo de sueño a los que ahí tengan su vivienda. Pero estoy tranquilo en ese sentido. Creo que sí podemos sacar la obra en ese tiempo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna...? Agradecemos al arquitecto Raúl. ¿Alguien más tiene alguna observación? Entonces, si están a favor de que se apruebe este punto número 3, donde se hace el cambio de especificaciones de la calle Hidalgo, entre calles Pantaleón Leal y Santos Romo, favor de manifestarnos, levantarnos su mano. Perdón, perdón. Yo quisiera que se aceptara lo que yo pueda hacer. Ahorita lo voy a hacer. Si no, un rato usted quiere. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. Sí. Entonces, si están a favor ahorita de aprobar los cambios. Se aprueba por unanimidad. Les voy a leer cómo quedaría el dictamen. Primero, se aprueba modificar el acuerdo número 641-2015-2018, solo en el punto segundo, quedando de la siguiente manera. Segundo, se autoriza a destinar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del Estado de Jalisco al pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios. Capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR igual 45 y renovación de la red de drenaje y agua potable de 137 metros lineales para rehabilitación del centro histórico primera etapa en la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo, en Tepatlán de Morelos, Jalisco. Y se hace constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas. Segundo, se apruebe el cambio de especificaciones de la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo de este municipio por la pavimentación en piedra pórfida a capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR igual 45. Tercero, el procedimiento que se realizará en la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo de este municipio, concreto hidráulico, será el siguiente. A, retirar la estructura del pavimento actual por capas, siendo estas tres, capa de rodadura, base y subrazante, hasta llegar al filtro, para poder retirar el plástico negro que se encuentra encima de ella, tratando de no contaminar de fino el filtro y la capa de filtro tendrá que ser continua en todo su largo y ancho para poder drenar el agua que llegue a ella por varias circunstancias. Esto dado a que se encuentran algunas capas donde no exista la capa de filtro, lo cual hace acumulación de agua. B, colocar el geotextil para evitar que el material fino contamina el filtro y evitar que no exista saturación en las capas superiores. Después de haber colocado el geotextil, como lo indica el fabricante, tender la capa subrazante de 20 centímetros de espesor, conformarla empleando material de banco inerte o el material producto de la excavación, siempre que sea una arena limosa, tepetate, que deberá cumplir calidad con las características siguientes, finos, malla 200, 25% máximo, tamaños máximo 2 pulgadas, límite líquido 40% máximo, índice plástico 12% máximo, CBR 20% mínimo, expansión 2% máximo, y compactar al 95% de su PVSM, según lo indica la norma SCT-NCMT-103-02. C, tender la base hidráulica de 20 centímetros de espesor, también empleando material de banco, compuesto por grava y arena, proporción típica 60-40, debiendo cumplir las características del material de esta capa, serán las siguientes, finos, malla 210% o 15% máximo, límite líquido 25%, índice plástico 6% máximo, contratación lineal 3%, equivalente de arena 50% mínimo, y CBR mínimo de 80% y compactar al 100% de su PVSM, según lo indica la norma. D, para la colocación de la losa de concreto hidráulico, después de compactada, sin baches y nivelada la base, se aplica el riego de impregnación, para luego colar la losa de concreto hidráulico en el espesor señalado de 20 centímetros, sin pasajuntas, con apoyo lateral, y con módulo de ruptura del concreto hidráulico, DMR, igual a 45. Tercero, la reparación de la calle Hidalgo, derivado del procedimiento administrativo, número PAS 001, diagonal 2019, incuado a la empresa Urbanizaciones Apotlanejo SADCB, donde manifiesta la responsabilidad de la reparación de la misma, será por su cuenta y costo, por lo tanto no se aplicará recurso público. Y cuarto, se engrosa el presente dictamen al procedimiento administrativo, número PAS 001, diagonal 2019, para efectos legales. Ahí nomás le faltó algo, si no quiere poner, el corte de disco y el calafateo. Sí, ¿verdad? Para que quede bien especificado todo. Sí. Corte de disco y calafateo, todo. Para que... ¿En qué es el concreto? Yo estaba esperando que se dijera y no lo dice. En el D, ¿para la colocación de la loza de concreto horálico? Sí. Ya cuando se pone la loza, se corta con disco, no con el... Para que quede bien especificado todo, pero sí estoy de acuerdo, a ver aquí, si es el corte de disco y calafateo. ¿Arquitecto me apoya? ¿En qué lugar va lo que comenta el regidor? No, la punta fría es la que no se debe de hacer. Sí, pero ahí no lo mencionó. Ahí no lo mencionó. Y el chiste es de que quiere como... Entonces, ahorita... Síndico. Fíjense que el punto segundo, donde nos redacta el regidor Rigoberto, nos da el procedimiento que se debe adecuar. Viene de manera muy general. Obviamente, ya Obras Públicas nos va a dar precisamente lo que tú dices. Punto por punto, porque no nada más es abrir. Viene bien detallado. ¿Y faltaría eso también? Por eso fue que dije que no falta el corte de disco, porque se habían dicho base, subbase. Yo me quito la idea, pero como viene bien detallado. Viene bien detallado, yo creo que sí vale la pena. El problema. De todos modos, si nos faltara algo, si nos faltara algún procedimiento, todos modos, obra pública. Ok, muchas gracias. Entonces, nada más aquí, para que quede asentado... No es necesario llegar a los ritmos. La caída de Almas tiene 50 centímetros de materia decorada. De 25 de su corazón, de su corazón, de su corazón. Después de su 25, uno de los 25 de base, ya con patada, con graba, de petalla. Entonces, tiene 50 centímetros de material mejorado, o sea, y después viene la rastra del tubo del renato. Sí. No podemos llegar al filtro si no le sacamos todo el renato. Claro. Si vamos a hacer el renato y descargas, este... este de acuerdo, pero no es necesario llegar al filtro. Nomás ven que esté el filtro. Sí, Toño, pero... Y si ya está contaminado, si no le pusieron la gente de extinción, no traba. Pero si la empresa está poniéndonos eso, ¿por qué lo vamos a evitar? Exactamente. O sea, no tenemos que evitar lo que ya nos están ofreciendo, porque podrían decir, ustedes no quisieron y por eso no se hizo y estaba afectado y por eso ya no somos responsables. O sea, no hay que moverle a lo que ellos ya ofrecieron, porque por eso pueden lavarse las manos de que fue cosa de nosotros que dijimos que ya no se hiciera y por eso ya no hay responsabilidad. Entonces, hay que evitar caer en un problema que ellos nos vayan a jingar una responsabilidad. Y a lo que voy, aquí yo respaldando a la regidora que sí tiene razón en algo. Lo que pasa es que ya no podemos ver si ya se contaminó el filtro y en partes no tiene filtro. Yo estoy seguro, porque yo lo vi y ya les dije dónde y el arquitecto me dijo, tiene razón, ahí en esas partes son las más altas. Ahí no tiene filtro y no hay continuidad. Entonces, al mover el filtro vamos a fregar los tubos. Yo también estoy de acuerdo. Nada más para cuestión de votación, cuando se solicitó la votación quedó confundido con la regidora María Concepción si votó a favor. Nada más, me quedé esperando porque dijeron todos a favor. Yo me gustaría que sí, o sea, yo estoy de acuerdo que se haga todo. Pero sí que se vete la empresa que firmó por lo menos en Tepatitlán. Aquí no se le puede dar una obra porque se prestó a las tranzas y creo que eso sí tiene que quedar bien asentado. ¿Por qué la vamos a seguir solapando a tener obras en Tepatitlán cuando se prestó a las tranzas? Aquí en el último apartado que leyó el regidor Rigoberto, ahí se manifiesta que una vez con el dictamen se procederá a entregar la carpeta a la auditoría para que dé el seguimiento que corresponda. Ahí también quedó en el dictamen que fue una de las propuestas. que una vez hecho el dictamen se entrega la carpeta, ahí están en el párrafo asentado que se entregará a la auditoría. Sí, la auditoría, pero por lo tanto Tepatitlán no se le da ninguna obra. O sea, ¿por qué le vas a seguir dando obras a alguien que se prestó a engañarnos, a ceder? ¿Por qué no me he tenido tanto dono por parte de eso? No, ¿eh? A mí, yo me platicé con el artista. Sí. Es una persona superior. Aquí sí, sí, sí gustan en relación a este punto ya lo tenemos que tomar en una comisión adicional porque es parte de un proceso como tal. Podemos ver, o sea, aquí está porque nosotros también tenemos que cuidar que este proceso continúe. O sea, la parte legal, a ver cómo va si esto, cuál fue la empresa para tener claridad. Tener claridad porque hay que hacerlo por los aspectos legales con nombre y apellido. ¿Verdad? Gracias, Conchita. Entonces, ¿se toma el voto a favor por unanimidad de los ocho presentes? Sí. Sí, pero sí, o sea, yo creo que nada más que quede claro. O sea, es que aquí estamos como cubriendo nosotros a la empresa. O sea, yo creo que todos, a nadie le parece, le gustaría que le engañaran y esto fue un engaño porque la empresa prestó el nombre. Quiere decir que el día que le des otra obra va a volver a prestar el nombre, Luis Arturo. Sí. O sea... Sí, digo, entendemos esa parte, regidora. Yo sí quisiera que ese tema, la sanción, particularmente la empresa, la dejemos ya cuando termine la empresa porque ahorita no quisiera yo algún tema de ruido porque no vaya a ser... Pero nosotros podemos quedar en el acuerdo, los regidores. Eso y esa parte. Eso sí podría quedar pero la cosa es que sean conscientes porque si va a haber seguirse solapando porque a lo mejor es la empresa que se presta a muchas cosas pues estamos mal. Entonces mayoría... Perdón, unanimidad. Unanimidad. Pido al regidor Rigoberto si lee el siguiente punto, por favor. El cuarto punto es procedimiento de ejecución del agua. Ya también lo... Viene el dictamen. Fue agotado con la explicación y la lectura del dictamen. Es correcto. Quinto punto, puntos varios. Yo tengo un punto varios. aquí dialogando en equipo de regidores que estamos pues la invitación expresa a que el regidor Antonio Becerra por conocimiento y experiencia que tiene del ramo pues se sume como supervisor para estar al pendiente de esta obra. Entonces la invitación que esté como representante de todo el equipo de regidores. Además de ser integrante de la comisión de obra pública pues la invitación para que estemos en suma. Yo creo que varios ojos podemos estar ahí al pendiente. Entonces la invitación Antonio si la aceptas. Lo acepto y gracias y yo les doy a ustedes resultados a todos ustedes. Al aceptarla voy a trabajar y van a ver que sí. Y lo vamos a hacer el arquitecto y yo nos entendemos muy bien. No batallamos y vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda y no vamos a batallar. rápido no la vamos a echar. Entonces así quedaría el acuerdo que se le faculta. Igual invitados todos a estar observando los avances. Sí, pero si desconocemos no sirve de nada pero que se le faculte el poder estarle pidiendo resultados a la empresa. Nada más. Gracias. Pido al regidor Rigoberto si le hay el siguiente punto. Gracias, Toño. Sexto punto, clausura. Siendo las cinco horas con veinticinco minutos del día nueve de mayo del dos mil diecinueve damos por clausurada esta décima segunda Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Gracias.